Este crustáceo es un cangrejo rojo de río o de agua dulce. Su nombre científico es Procanbarus Clarkii. Lo someteremos a este escorpión negro. Se trata de un heterometrus laoticus. En algunos lugares también lo llaman escorpión gigante del bosque o escorpión gigante azul. Todo empieza con un pellizco en la nariz. Y a partir de este momento surge la acción. Atentos. El escorpión hace uso de su aguijón. Es una clara ventaja. Además, increíblemente, la fuerza que tiene en sus garras es mayor que las pinzas del cangrejo. En poco más de un minuto de disputa ocurre esto. Fijaos. Le corta un trozo de pinza como si de unos alicates se tratara. Veámoslo otra vez. Incluso se aprecia el momento en que más aprieta para cortar. En esta toma desde otro ángulo, se puede ver cómo también hace uso de su aguijón. Un corte limpio, como cortado con unas tenazas. Parece ser que los cangrejos pueden regenerar sus pinzas o cualquiera de sus patas si las pierden, o se encuentran muy dañadas. En ocasiones, pueden llegar a cortarse a sí mismos una extremidad para zafarse de un depredador La palabra cangrejo proviene del latín cáncer. Así era como los romanos llamaban a los cangrejos. Se llama cangrejos a los diversos crustáceos del orden de los decápodos. Este orden se caracteriza por tener cinco pares de patas. De ahí la palabra decápodo, diez patas, incluye a los crustáceos de mayor tamaño como langostas, gambas y camarones, además de las diversas otras formas que también se llaman cangrejos. La enfermedad más temida que existe para los humanos, me refiero al cáncer, tomó prestado su nombre de los cangrejos. Se cree que la alusión a la enfermedad deriva porque el cangrejo se adhiere con obstinación a todo lo que agarra. Galeno, un médico de la Grecia antigua, ya describía al cáncer como un tumor que se extiende por los lados mediante unas prolongaciones que invaden los tejidos adyacentes. La forma que adopta el tumor es muy parecida a las patas de un cangrejo. Fijaos en lo que hace el cangrejo. Usa su garra como mazo para defenderse. Todos los escorpiones son venenosos y este no es una excepción. Las pequeñas punzadas de su aguijón, que de vez en cuando proporciona al cangrejo, no son inocuas. Poco a poco el cangrejo nota los efectos del veneno. Una pinchada tras otra, son pequeñas, pero se van acumulando. Aunque el cangrejo está blindado, seguro que más de una le dio en partes blandas, entre articulaciones, como esta. Fijaos. Puede parecer que el cuadrilátero acuático es demasiado pequeño, pero no lo es. Si lo que queremos es un enfrentamiento, entonces no tiene sentido agrandar demasiado el espacio. Para tenerlo de mascota, lógicamente necesita su espacio. Es un concepto muy diferente al del enfrentamiento. Podergotó de fotos, el cuadrilátero acuado, el cuadrilátero acuado. Podergotó de fotos, el cuadrilátero acuado es un comportamiento, pero marco o la c Murillo. Podergotó de fotos, el cuadrilátero acuado, no existo seguido de fotos. Y así se quedaron durante un buen rato. Tanto que detuve la grabación y me olvidé de ellos. Cuando volví me encontré con esto. Parece que el veneno del escorpión pudo con el crustáceo. Ya no se movía y el escorpión aprovechó para salir del agua. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba, compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias